Música Somos jóvenes indígenas que confluimos desde diferentes pensamientos, desde la academia, desde lo político organizativo y desde ese pensamiento indígena en pro de cómo podemos aprovechar el territorio de diferentes formas, sin hacerle daño, pero aprovechándolo también de una manera responsable, que también nos permita revalorizar la cultura y que nos permita también generar una alternativa económica. Bajo esa perspectiva nace Acuntur. Esta zona del macizo, específicamente en el municipio de Sotará, no se ha presentado ningún hecho violento o que obedezca al conflicto armado colombiano. Es así como nosotros, con nuestros visitantes o viajeros, cuando llegan al territorio, se sienten muy seguros, es una de las zonas más seguras del departamento del Cauca. Música Los principales destinos que encontramos en el macizo es el utero de la Madre Tierra, que es el nacimiento del río Magdalena. También tenemos la ruta hacia el volcán Sotará, que es prácticamente una ofrenda al volcán Sotará, donde hacemos una experiencia sobre todo espiritual y también muy demostrativa de nuestros espacios de vida. Nosotros estamos forjando un proceso que se anticipa para un sector del corazón del macizo donde no se ha generado o se ha desarrollado la explotación minera o donde hay títulos mineros pero no se ha materializado esto. Y de esa manera también enviamos el mensaje o reflejamos a las partes donde en el corazón del macizo colombiano a explotación minera de que podemos aprovechar el territorio de otra manera. La intención es que podamos aprovechar nuestros espacios sin afectarlos, sin extraerlos, como se lo hace en algunas zonas del macizo. Y de esa forma prolongamos no solamente la vida en nuestro territorio, sino que prolongamos la vida para el resto del país. Música Música Música